Yo ahorita que estoy viendo los videos de mis 15 años me dieron ganas de ir a un baile en México Con los indomables, hace mucho que no veo los indomables Hola, ¿cómo están? Todos y todas bienvenidos a mi canal una vez más Si son nuevos y no me conocen, bienvenidos a mi canal Espero y se suscriban y pongan la campanita así les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un video Para que vean videos chidos, ya saben, ya saben, no, no se crean Pero por favor no olviden suscribirse, comentar, compartir con todos sus seres queridos Pues este video estaba muy pedido por ustedes Ya que mi video de 15 años sí está en YouTube Ya tengo 18 años, entonces hace 3 años yo cumplí los 15 años Y ya van varias personas que me mandan screenshots de mi video de 15 años Que los están mirando y como que hasta me da vergüenza porque estaba bien fea Pero bueno, no importa Y también mucha gente me pide que haga un reaccionando a mis 15 años Apenas cumple los 15 años siempre estás mirando tus 15 años Yo lo miré una semana enterita mi video de 15 años y ya después no volví a verlo En YouTube de vez en cuando que me sale mis 15 años cuando estoy viendo videos Veo un poquitito y después lo quito porque no me gusta verlo Entonces ahorita me voy a sentar y verlo Qué nervios, qué nervios Bueno, también quiero contestar muchas preguntas que la gente me hace Que es ¿Quién tocó en mis 15 años? ¿Cuánto cobraron? ¿Cómo fueron los preparativos? etcétera, etcétera Y durante el video yo les voy a estar contestando esas preguntas Mientras estoy reaccionando también a mi video Vamos a empezar con el intro Esta canción me hace llorar literalmente, está bien bonita A mí me encantó mi vestido Oh my god, estaba bien naquita y bien feñita Me encantaron mis mariachis bien harto Eran tan... eran un desmadre Ahí me tenían en la plaza, en el kiosco de bocas, baile y baile con ellos Me ponían su... su sombrero y todo Mis chambelanes La verdad, mis chambelanes eran otro rollo Eran un... ¿Cómo me hacían enojar? Eran bien juguetones, pero todo nos salió bien Ay, tan chiquitos que nos miramos todos En mis quince años, ya les comento Mi papá lo que hizo es una traila En ese momento todos teníamos un oso subirnos en esa traila Cuando mi papá me dijo que íbamos a irnos en una traila Yo me moría, yo dije yo no me voy a subir allí Y qué vergüenza Y como les enseño aquí, estaba la Tajo Y atrás puso una traila y la arregló y todo Y yo me fui atrás y la verdad se miró muy bonito Porque el vestido estaba grande Y los chambelanes estaban atrás de mí Y ya saben, todo el camino a mi casa Estábamos risi, risi Y ellos bien juguetones que eran La gente pregunta cómo es de que decidí que quería mis quince años en México La verdad, yo al principio no quería mis quince años en México Yo los quería aquí porque aquí tenía a mis amigos y amigas Yo en ese momento yo no conocía a mucha gente en México Yo cuando tenía los catorce años Me preguntaba a mi papá y mi mamá ¿Dónde quieres tus quince años? Mi papá obvio los quería allá en México Y mi mamá apenas había arreglado Así que mi papá andaba con las ansias Vamos a hacer los quince en México Vamos a hacerlos en México Mi mamá no quería Ella quería aquí en Estados Unidos Porque no es tanto trabajo Y yo pues la verdad Yo no decía tanto Sí quería mis quince en México Pero a la vez los quería en Estados Unidos Porque tenía todos mis amigos aquí Hasta que fui en diciembre Y ya saben, cuando uno va a México Como que se emociona Empecé a ir a las fiestas Con mis primas Con mis papás Así Y me empezó a encantar Cómo era todo de bonito que se hacían Y yo dije No, mis quince van a ser en México Y me pregunta ¿Qué grupos tocaron en mis quince años? Los grupos que tocaron en mis quince años Fueron los Ávila y los Indomables ¿Cuánto cobran los Indomables y los Ávila? La verdad En mis tiempos En mi quinceñera Los Indomables cobraron 100 mil pesos No sé cuánto cobran ahorita Creo que cobran aún más Cien, veinte, cien diez No estoy seguro Pero por ahí Y los Ávila En mis quince años Creo cobraron cuarenta Cuarenta mil pesos Ahorita cobran mucho más Porque en ese tiempo No eran muy sonados La gente pregunta Que cómo es que planeamos La quinceñera Cómo fue para nosotros Ya que nosotros vivimos en Estados Unidos Y mi quinceñera fue en México Pues Tengo muchos tíos Mis abuelitos Y todos ellos Ellos viven en México Así que ellos Nos ayudaron demasiado Demasiado Con los preparativos Mi papá iba seguido Para poder Organizar todo Para que todo saliera bien Y sí que es uno que me encantó Porque mi papá Le echó muchísimas ganas ¿Cuántos marranos Chivas Y vacas Matamos Para la comida? No me acuerdo La verdad Pero sí me acuerdo Solo me acuerdo Que eran así Porque la gente Ya saben allá No comen en todo el día Para comer En los quince años No No los culpo Porque yo también hago eso Cuando voy a las fiestas allá Así que Para fiestas allá en el rancho Sí Se ocupa Muchísima comida Tengo un video De mis quince años Que no pude Guardar Como yo lo publiqué En mi Facebook Y no me dejaba guardarlo Pero Se los voy a mostrar Aquí con mi celular Aquí lo tengo Ahí ignoren Mi celular Todo quebrado Pero me eché la bailada Con mis primas En la comida Aquí anda bailando Las quince rosas Con mi papá Que bonita Les voy a dar un tip Cuando hagan sus quince rosas Es mejor que hagan Un mix En vez de puro vals Porque cuando es puro vals Aburre a la gente Y ya cuando es Cumbias Guapangos Norteñas Polcas O lo que sea Que quieran poner Como que la gente Quiere ver Así no se aburren Es un tip para ustedes No hagan vals Hagan un mix De cumbias O lo que sea Aquí anda bailando Con Omar Eh que tal Bien bailados Hasta de ladito Bien apretado Bien apretado Bien apretado Aquí ando bailando Con mi padrino Mi padrino Mi padrino Es bien bailador Que tal Que tal Eh Miren Miren como baila Mi padrino Oh Que bonito Mi padrino No lo que me da risa Es que Ahorita cuando estoy Viendo el video Me da risa Porque el fotógrafo A cada rato Decía Ey 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 Para que nos tomaran La foto Pero nosotros Andamos bien entrados En la bailada Que ni lo escuchábamos Y ahí en el video A cada rato Se escucha el Ey 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 Estaba bailando Con mi primito Las 15 rosas Aquí estaba bailando Con mi prima estrella También ella se metía A los 15 rosas Este es una burra Que es muy orejona Alrededor Miren los taconzotes Que estás usando Day Unos taconzotes Y allá en el campo De conejos No me acuerdo Si era la coronación O el baile sorpresa No 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 La coronación O regalo sorpresa Que los chivos Se meten Y si saben Si son de rancho Ya saben que Los bailes se hacen En el campo En aire libre Así que pues Allí estábamos Y de repente Que llega Así de chivos Todos Corriditos Y ahí está Mi paz Saca y saque Los chivos La parte donde Donde entran Las chivas Espérense Espérense Ahorita le sale Ahorita Ahorita están caminando Para la chiva No sé Quién me grabó Este video Hasta lo encontré En Facebook Ahorita Que lo estaba buscando Bro Bro Mira a mi papá Sacando las chivas Ahí van todos A sacar las chivas En frío Oh my god Ya saben Ya saben Chicos Y chicas Bueno mejor dicho Chicas Ya saben Si van a hacer su fiesta En el rancho Díganle A todos los señores Que guarden Sus chivas Vacas O lo que sea Que las tengan Bien amarraditas Porque si no En medio de la fiesta Ahí van a salir Les digo La experiencia Al igual Me gustó mucho Cómo nos salió El bal Aunque fue un poco Sencillo Pero nos salió bien Ninguno de nosotros Nos equivocamos Demasiado raro Porque en las prácticas Si les cortara Todo nos salía horrible Horrible Yo decía Esto va a salir Un desastre Y luego Los champelanes En la chiva Estaban tomaditos Ya saben Como son los champelanes Allá Antes del baile Se ponen a tomar Pero no Todo salió muy bien Gracias a Dios That's so beautiful Miren de hermoso Que se ve mi vestido La parte que más Me gustó De mis 15 Es bailar Alrededor Con mis champelanes ¿Qué tal? Eh Vuelta Solo Solo Aunque se ven Chunteaditos Ya sé Porque aquellos tiempos La gente andaba Bien apretadita Ya saben No critiquen Antes de criticar Que digan Ay los de San Luis Que no sé qué Eso era Tres años Las primas llegaron Con las banderitas A bailar también Con nosotros Y los champelanes Mira Todos bien bailados Alrededor Alrededor De los sombreros Ahorita va a llegar Mi papá Solo Meli Este fue Ese día Andaban con todo Todo el baile Se lo echaron No hay No hay Eee Eee Hugo Hugo Paul Solo Solo Eee 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 Hola gente de la banda Soyla 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 Y soyla 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 Vamos a reaccionar a la parte donde salen los indomables Es cuando empezó todo el show ¡Alejandra! ¡Feliz cumpleaños! La Carmelita es sola, sola Ahí en Bocas, bueno yo creo que en todos los ranchos tienen a una señora que baila sola, un señor Y en nuestro rancho, en Bocas, y sus alrededores es la Carmelita ¡Ay! La Carmelita es un amor, es bien bailadora la méndiga, la primerita Yo cuando crezca quiero ser como Carmelita Solo, solo, solo Ella, 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 ella ¡Damn! Así de gente Si saben los bailes de San Luis Todos se van a los bailes No solo es los familiares O en un salón, etc. No Allá es al aire libre Todos, toditos van De los ranchos, de otros ranchos, de los pueblos Hasta de otras ciudades Y así, todos van Así que como vieron allí Estaba así de gente Yo no pude bailar para nada Yo me tuve que subir al escenario a bailar Había mucha gente que mejor se fue a bailar A la otra pista Donde estaba Los Ávila Porque estaba así de gente A la noche de la noche Te hablo al vivo Oye la voz de tu amante Me ha emocionado Aquí estoy bailando con Joel Joel es uno de mis primos favoritos Porque es un amor Es tan lindo Y él es el que nos saca los bailes Allá en San Luis Es igual de bailero que nosotras Vuelta 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 Y Yo con él me acomodo muy bien Vuelta Otra Otra Que nosotras Y espero que les haya gustado este video Por favor Denle like No olviden suscribirse A mi canal Y hasta la próxima Bye Bye Chau